¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy tenemos un riquísimo helado de vainilla con M&M's al más puro estilo McFlurry de McDonald's. Con esta receta obtendremos 4 raciones y el tiempo estimado será de un día, ya que hay que dejar reposar el helado en el congelador. Como ingredientes necesitaremos 3 huevos, 150 gramos de M&M's, media cucharada de esencia de vainilla. Aquí podéis sustituirlo por 15 gramos de azúcar vainillado. Con esto lograréis que tenga menos sabor a vainilla si no os gusta. 500 gramos de leche entera. Nutella o caramelo, lo que más os guste. Y por último, 70 gramos de azúcar blanco. Recordaros que podéis seguirnos en Instagram como CukinandoTM. Comenzamos incorporando la leche entera al vaso. Añadimos los 3 huevos. En mi caso se va a quedar bastante amarillo el helado, ya que he usado huevos de corral. Añadimos el azúcar blanco. Y la media cucharada de esencia de vainilla. Con todos los ingredientes en el vaso programamos 10 minutos 90 grados velocidad 4. Una vez terminado, retiramos en un tupper y lo guardamos en el congelador durante al menos un día. Ahora añadimos los M&M's al vaso y programamos dos golpes de turbo. Retiramos y reservamos en un bol. Es turno de sacar el helado del congelador. Lo ponemos sobre una tabla de madera y cortamos en varios trozos. Una vez que tengamos los trozos, lo incorporamos al vaso. Y programamos 1 minuto 40, velocidad 6. Una vez terminado, tiene que quedar la textura tal y como está en la imagen. Ahora colocamos la mariposa. Y programamos 1 minuto, velocidad 4. De nuevo, tiene que quedar tal y como veis en mi imagen. Cogemos los M&M's y los incorporamos al vaso. No incorporéis todos para dejar unos poquitos para echar por encima de nuestro helado. Programamos 10 segundos, velocidad 4. Una vez terminado, retiramos nuestro helado y servimos en nuestros vasitos. Hay que hacerlo rápido porque si no, se queda muy líquido. Ahora echamos la Nutella o el caramelo. Eso va a gusto de cada uno. Y por último, echamos unos poquitos M&M's por encima. Y con todo esto, ya estaría listo para consumir. La verdad que queda muy, pero que muy rico. Y se parece un montón al McFlurry de McDonners. Y bueno, cuquitos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya llega el verano y qué mejor que refrescarnos con unos buenos helados. Y qué mejor hacerlo que con unos helados famosos al más puro estilo McFlurry de McDonners. Espero que comentéis este vídeo y me digáis qué tal os han quedado vuestros helados de McFlurry. También podéis echarle otros toppings como son KitKat, Oreo o cualquier otra cosa que se os ocurra. Y bueno, cuquitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!